¿Qué les puedo decir? Yo sí quería esta interacción con ustedes, con ese instituto que ayudó a que este muchacho en estos momentos nos estuviese mostrando SMI. Esta pandemia ha ayudado a demostrar que, en efecto, la virtualización es el norte que tenemos en todo lo que viene de aquí en adelante en nuestras vidas. Yo, cuando él me presentó el pensum de estudio del CDD, su basamento, pues el por qué tenía que ser ese, le dije, tienes toda la razón, o sea, no tiene nada que ver diseño gráfico con contabilidad ni con matemáticas. Al menos que tú seas el dueño de la empresa, que lo vas a hacer en algún momento, de la productora, de la agencia de publicidad. Entonces, yo cuando estuve en las instalaciones, en ese momento llamándose CDD, yo me quería inscribir, porque era así. Yo lo estaba inscribiendo a él y yo quería inscribirme. Me encantaron lo familiar que se veía el instituto, los salones de clase. Yo entré en uno, les confieso. Algo que quería acotar cuando él nombró que su primera experiencia laboral salió justamente de una recomendación del CDD, pues no fue ni siquiera cualquier empresa. Es una compañía, se llama DaWere, y DaWere es nada más y nada menos quien está ahorita dando bachillerato online. A nivel mundial, porque ella incluso tiene países aliados también para que los muchachos se gradúen desde donde estén como bachilleres. Entonces, fíjense que es el mensaje un poco que le quiero dar yo a todos. Yo siempre le dije a mi hijo cuando era adolescente, siempre le decía, hijo, el límite y los sueños no tienen límite, pero en realidad nuestros límites deben ser infinitos para alcanzar nuestras metas. De verdad que mi mensaje es, como él se los dijo, persigan sus sueños. Gracias CDD, profesores, todos los que ustedes están allí por formar a mi muchacho y tener a este niño que tenemos. Si tenemos un Emmy, podemos tener 150 Emmys egresados del ICD. ¡Gracias!